Hola a todas y todos, les habla Rafael Rey y esta es una nueva entrega de los materiales audiovisuales de la asignatura Metodología de la Investigación Científica del ciclo inicial de la Facultad de Ciencias Sociales. Como siempre les recuerdo, es conveniente que antes de ver este material hagan una primera lectura del texto propuesto para esta parte del curso y de este modo seguramente aprovechen mejor todo lo que aquí podemos aportarles y posteriormente podrán tener un mayor aprovechamiento de la sesión práctica en los subgrupos. Esa es la secuencia que tratamos de instalar, lectura del texto, visualización de las entregas audiovisuales y trabajo en los prácticos, trabajo en equipo y trabajo junto al docente. Bueno, continuamos con la unidad 1 del programa, el problema del conocimiento científico en ciencias sociales Continuamos con el punto C, la construcción del conocimiento científico en las ciencias sociales y el punto D, el rol de las teorías en el conocimiento científico y en la metodología de la investigación. El texto con el que vamos a trabajar en esta sesión se denomina La lógica de la investigación científica y es un trabajo clásico de Karl Popper. Los objetivos de esta presentación son tres. En primer lugar, ver y trabajar las críticas a la inducción por parte de Popper. Luego vamos a ver el método hipotético-deductivo, que es la propuesta del autor y particularmente el falsacionismo, que es el aporte innovador de Popper a los métodos de verificación en las ciencias. Es un aspecto particular y novedoso que lo introduce Popper con este trabajo que es un trabajo de los años 30. Bien, ¿quién era Popper? Bueno, Popper era un profesor universitario, doctor en filosofía que nació en Austria y que murió en Inglaterra y que formó parte del Círculo de Viena, que fue un grupo de intelectuales de orientación filosófica post-positivista. Y en sus trabajos Popper destaca sus críticas al positivismo, sobre todo a dos aspectos del positivismo, el verificacionismo y el inductivismo. Y su aporte central que intenta transmitir a través de este texto es que las ciencias empíricas nunca pueden ser probadas, pero pueden ser falseadas, lo que significa que pueden y deben ser examinadas por experimentos decisivos para distinguir la ciencia del no ciencia. Es una preocupación de Popper central, distinguir el conocimiento científico del conocimiento no científico o el conocimiento pseudocientífico. Es decir, aquí el conocimiento que intenta vestirse con los ropajes de la ciencia, pero que luego de examinar sus premisas y sus postulados, se puede denotar que no es científico, porque no cumple con los requisitos que la ciencia requiere. Bueno, ¿qué ocurre con la inducción? Bueno, ¿qué es la inducción? En primer lugar, eso ya lo vimos un poco en plases anteriores, pero bueno, solemos llamar inferencias inductivas a aquellas inferencias que parten de enunciados singulares o particulares, y a partir de observaciones o de experimentos y que nos permiten generalizar en enunciados universales, a través de hipótesis o de teorías. O sea, lo que hace el inductivista es extraer conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Es lo contrario a la deducción. La deducción es extraer una conclusión a partir de las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Su conclusión está contenida en la información de las premisas. Veamos algún ejemplo para tratar de entender un poco esto de la inducción y la deducción. Por ejemplo, conocimiento inductivo sería, por ejemplo, si yo, bueno, el día que volvamos a clase, el día que volvamos a la facultad a tener clase, comienzo a observar a los estudiantes y veo que llega un estudiante a clase y tira un papel en el aula. Al rato llega otro estudiante y también tira un papel y un poco después llega un tercer estudiante y tira un papel al suelo. Entonces, yo observo repetidas veces ese comportamiento y digo, bueno, conclusión, los estudiantes, el hecho de ser estudiante de ciencias sociales hace que tengan un comportamiento de tirar papeles al suelo. O sea, los estudiantes de ciencias sociales tiran papeles al suelo. Esta sería una conclusión general a partir de inferencias observacionales singulares. En cambio, a través del método, si utilizara la deducción para tratar de construir algún enunciado universal, podría ser algo así como lo siguiente. Bueno, para ingresar a la universidad es necesario haber aprobado la enseñanza secundaria. Por tanto, si todos los estudiantes de metodología de la investigación son estudiantes universitarios, todos han egresado de la educación médica. Ese es un razonamiento deductivo. Bueno, vista esta diferencia entre la inducción y la deducción, bueno, lo que plantea Popper es que la inducción tiene muchos flancos débiles que no permiten construir conocimiento científico, construir hipótesis o teoría a partir del método inductivo, a partir de inferir desde casos singulares y realizar a partir de ahí enunciados universales. Bueno, ¿qué necesita la inducción para generalizar? Bueno, según los inductivistas, el número de enunciados observacionales que constituyan la base de la generalización debe ser grande. O sea, yo debería observar muchas veces a muchos estudiantes tirando papeles al suelo para poder, a partir de ahí, generar un enunciado observacional universal. No me alcanzaría con ver a tres o cuatro, tendría que ver a muchos. Las observaciones deben ser repetidas en una amplia variedad de condiciones sociales. Yo tendría que ver no solo en mi asignatura, tendría que verlo en otras asignaturas, en otras generaciones, en distintos momentos del tiempo, en el primer semestre, en el segundo semestre, en las clases de la mañana, en las de la noche, en los estudiantes de una carrera y de otra, para poder decir que los estudiantes de ciencias sociales acostumbran tirar papeles al suelo, para poder generalizar. O sea, no alcanzaría con verlo dos o tres veces, tendría que verlo muchas veces, y en distintas situaciones, en el tiempo y en distintas, como en invierno, en verano, en fin. Y finalmente, ningún enunciado observacional aceptado debe entrar en contradicción con una ley universal derivada. Eso no tendría que entrar en contradicción con alguna otra ley universal, es decir, alguna otra teoría que diga que los estudiantes de ciencias sociales no suelen tirar papeles al suelo. Alguna otra teoría que haya sido probada por otro lado, ¿no? O sea, tendría que... no debería entrar en contradicción con eso. Pero, digamos, la inducción tiene algunos problemas desde el punto de vista lógico. No resulta evidente el poder justificar la inferencia de enunciados universales a partir de enunciados singulares. Por supuesto que esto es para Popper, que es un deductivista. Existen investigadores inductivistas, por supuesto, hasta el día de hoy, pero acá lo que estamos viendo es una fuerte crítica al inductivismo con argumentos popperianos. Por más numerosas que sean las observaciones que realice, siempre puede resultar farsa cualquier conclusión obtenida de esa manera. ¿Por qué? Porque puede resultar farsa. Por más que yo haya visto a estudiantes de ciencias sociales tirando papeles en el piso durante años, que haya visto a muchísimos estudiantes de muchas generaciones, siempre puede resultar falsa. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que se conoce como el problema de la inducción, que consiste en preguntarse si las inferencias inductivas se justifican y cuáles son las condiciones que requieren para ello, ¿no? Dice Popper, quienes dicen que conocemos la verdad de un enunciado universal mediante la experiencia, generalmente requieren decir que la verdad de ese enunciado universal se puede reducir de alguna manera a la verdad de enunciados singulares. Esa verdad, como compruebo yo, esa verdad absoluta de que todos, de que los estudiantes de ciencias sociales, los estudiantes y las estudiantes de ciencias sociales, suelen tirar papeles al suelo, a partir de mostrar experiencias personales, a partir de decir, bueno, mire usted, le voy a mostrar aquí, aquí hay un estudiante y le muestro que ese estudiante efectivamente está tirando un papel al suelo. Esto es un, sin duda que es un problema, sobre todo lo vemos bastante en la vida cotidiana, lo vemos con algunas pseudociencias, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo este, a veces seguramente hayan escuchado, bueno, este, yo tomé tal yuyo, me dolía mucho la cabeza y tomé, no sé, jengibre. Y, este, me fue bien con el jengibre. Y se lo di a probar a a mi tía y le anduvo bien. Se lo di también a probar a un vecino y también le funcionó. Por tanto, si le funciona a mi tía, le funciona al vecino, le funciona a mi primo, quiere decir que el jengibre es bueno para el dolor de cabeza. Estoy poniendo un ejemplo un poco absurdo, ¿no? Pero, bueno, pero es así como funciona a veces en la vida cotidiana. A través de la inducción solemos generalizar el conocimiento, digamos, cotidiano, conocimiento vulgar. Pero esa forma de generar un enunciado universal a partir de conclusiones particulares o singulares tiene muchos flancos débiles. Sin duda que los tiene y yo personalmente comparto algunas de las observaciones de Popper. Bien, si deseamos encontrar la forma de justificar las inferencias inductivas, deberíamos establecer un principio de inducción, dice Popper. Ese principio sería un enunciado que nos permitiría dar a las inferencias inductivas una forma aceptable desde el punto de vista lógico. O sea, debería haber algún tipo de principio general que orientara la inducción. Dije, bueno, no sé, por ejemplo, hasta qué cantidad de casos debería haber yo repetidas veces para poder generalizar a partir de esos enunciados singulares o bajo qué condiciones tendría que observar yo. Tendría que haber una suerte de protocolo, una suerte de criterios generales que permitieran orientar el conocimiento a partir de observaciones singulares. Bueno, a la vez debe ser un enunciado universal, de modo que su verdad ha sido establecida por la experiencia. Para justificarlo tendríamos que utilizar influencias inductivas que serían justificadas por la inducción. Esto llevaría a una regresión infinita, o sea, es como sería imposible, tendríamos que estar todo el tiempo justificando enunciados generales a partir de enunciados particulares, a su vez esos enunciados particulares son los que me permitirían generalizar, entonces estaríamos en una suerte de callejón sin salida. No hay forma de interpretar la realidad a partir de estos enunciados porque no hay un criterio, un criterio general. sin embargo la teoría del método deductivo de comprobación sí permite aproximarse a los fenómenos naturales o los fenómenos sociales de una forma lógica y de una forma ordenada de acuerdo a lo que nos propone Popper. O sea, como ve, bueno, volviendo al ejemplo que les proponía, bueno, si yo parto del supuesto de que, o sea, si yo parto de la premisa de que para ser estudiante universitario necesariamente hay que haber aprobado la educación secundaria, puedo concluir que si todos ustedes son estudiantes universitarios, si llegaron hasta aquí, llegaron a la universidad, todos tienen aprobada la educación secundaria, ¿no? Aunque debo en alguna materia, bueno, eso, pero suponiendo que ya tienen todos la materia aprobada. por tanto, la tarea del hombre de ciencia es, o de la mujer de ciencia, él dice del hombre, digamos, de los científicos o las científicas, consistiría en proponer teorías y ponerlas a prueba. Esa sería la tarea. Proponer una teoría en términos hipotéticos y ponerla a prueba a través de evidencia empírica. Para ello es necesario partir de la psicología del conocimiento y luego pasar a la lógica del conocimiento. La psicología del conocimiento, según lo denomina Popper, es la etapa inicial, la etapa en la que se inventa una teoría, es el estudio de cómo se le ocurren las ideas a los investigadores, ese interés de la psicología del conocimiento, en lo que se denomina contexto de descubrimiento. Habría un momento donde el científico a partir de la relectura de todos los antecedentes se plantea una idea novedosa o una teoría nueva que después requiere ser probada. Ahí entramos en la segunda fase que es la lógica del conocimiento que se interesa por las relaciones lógicas. Primera cuestión, ver si esa hipótesis, esa teoría reúne aquellos requisitos, digamos, tiene consistencia lógica, es decir, no hay contradicciones en el planteo, el planteo hipotético o el planteo teórico no entra en contradicciones lógicas. Y luego se trataría de investigar los métodos que utilizan en las pruebas sistemáticas a las que debe ser sometida esa idea. Ahí estaríamos en el contexto de justificación y de comprobación empírica. O sea, que, digamos, la secuencia sería plantearse alguna hipótesis, analizar si esa hipótesis tiene consistencia lógica y luego desplegar métodos y técnicas que son en definitiva pruebas sistemáticas a las que se debe someter esa idea para poder probar si es verdadera o si es falsa. Estaríamos en el contexto de justificación, de validación de ese conocimiento, de ese conocimiento teórico, de ese conocimiento tentativo, provisional, que son las hipótesis como veremos un poco más adelante en el curso. por tanto, dice Popper, a partir de una idea nueva formulada a modo de ensayo y aún no justificada de manera alguna, una anticipación, un sistema teórico, se extraen conclusiones por deducción lógica. Estas conclusiones se comparan luego entre sí y con otros enunciados que tengan conexión con la cuestión que se trate a fin de descubrir qué relaciones lógicas existen entre ellos. Lo primero, el primer tratamiento que se le da a una idea nueva, a una idea hipotética, tratar de comprobar si sus enunciados permiten descubrir relaciones lógicas existentes entre ellos. Y después vienen los pasos para la contrastación deductiva de las teorías. En primer lugar, la comparación de las conclusiones entre sí, mediante la cual se pone a prueba la coherencia interna del sistema. En segundo lugar, el examen de la forma lógica de la teoría para determinar si es una teoría científica o una tautología. la comparación con otras teorías con el propósito de determinar si la teoría constituiría un progreso científico. Y en cuarto lugar, la contratación de la teoría por medio de las aplicaciones empíricas de las conclusiones que pueden ser deducidas de ella. toda idea nueva, toda idea teórica necesita transitar por estos cuatro pasos, por estas contrastaciones. La última de ellas es la contrastación empírica, o sea, la evidencia a través de alguna prueba de que esa teoría efectivamente se confirma en la realidad. Pero primero hay que transitar esos otros tres pasos, ver sobre todo la consistencia lógica, la comparación de las conclusiones, la comparación con otras teorías. y aquí nos enfrentamos al problema de la demarcación. El problema para descubrir un criterio que nos permita distinguir entre las ciencias empíricas por una parte, las matemáticas y la lógica, así como los sistemas metafísicos por otras. Y lo que ocurre es que hay ciencias empíricas, hay ciencias que efectivamente necesitan o requieren de una evidencia empírica y que es posible esa prueba, todas las ciencias naturales, fundamentalmente, la biología, la astronomía, la física, la química, son ciencias empíricas. Después hay otras ciencias como la matemática y la lógica que son disciplinas a las cuales no se les puede aplicar una prueba empírica, no se pueden hacer pruebas experimentales y después estarían los sistemas metafísicos que ya no son ciencias, son especulación metafísica que están fuera del campo de lo científico. Entonces, en primer lugar, lo que plantea Popper, bueno, tiene que haber un criterio de demarcación, cuáles son las disciplinas que efectivamente son aquellas ciencias que requieren de pruebas empíricas, cuáles no, simplemente matemáticas o la lógica que se someten a otros procesos, otros procesos más de consistencia lógica y no de evidencia empírica y otras disciplinas, otras formas de conocimiento que están fuera del campo de la ciencia, que están en el campo de la especulación metafísica. Las teorías no son nunca verificables empíricamente, lo que se verifica no es la teoría en sí, la teoría entendida como hipótesis, la hipótesis no se verifica empíricamente sino que lo que se verifica después son sus enunciados. Solamente se reconocerá a un sistema como empírico científico si es posible de ser puesto a prueba mediante mediante la experiencia. O sea que hay un conjunto de conocimiento que puede ser llamado científico o empírico si es posible ponerlo a prueba mediante alguna prueba relacionada con la experiencia. Siguiendo con los ejemplos que planteamos hoy cualquiera de los dos tratar de probar si efectivamente los estudiantes de ciencias sociales suelen tirar papeles al suelo en la facultad o también probar si todos los estudiantes de ciencias sociales tienen aprobado la enseñanza secundaria. esas serían dos situaciones que podrían perfectamente ser puestas a prueba. Por ejemplo la existencia de Dios es algo que no podría ser puesto a prueba mediante la experiencia. Y finalmente lo que plantea Popper es esta idea que mencionamos al inicio la falsación o la falsificabilidad como criterio de demarcación yo le voy a llamar la falsación que es un poco más sencillo de enunciar o de pronunciar. dice Popper no es la verificabilidad de un sistema sino su falsificabilidad lo que debe tomarse como criterio de demarcación o sea ¿se acuerdan que cuando vimos anteriormente sobre todo el planteo de Corbetta decía bueno uno de los fundamentos de la ciencia es que tenga mecanismos de verificación que pueda ser verificable poníamos el ejemplo en su momento de la vacuna que se está desarrollando para prevenirnos eventualmente del COVID-19 bueno necesita ser verificada necesita pasar por algunas pruebas por ser probada en un número suficiente de personas así con unos criterios específicos de con grupo de control etcétera para verificar su eficacia bueno Popper dice bueno no no es la verificación sino la falsación o la falsica falsificabilidad lo que debe tomarse como criterio de demarcación o sea lo que efectivamente nos va si algo puede ser falsado puede ser considerado como conocimiento científico no he de exigir que un sistema científico sea susceptible de ser seleccionado entre otros en ser positivo de una vez y para siempre pero si estableceré el requisito de que su forma lógica sea tal que pueda ser seleccionado por medio de ensayos empíricos en sentido negativo un sistema científico empírico debe poder ser refutado por la experiencia o sea el criterio de demarcación para establecer si el conocimiento efectivamente podemos definirlo como científico es por la negativa no verificando los enunciados teóricos sino falsándolos ahora vamos a ver de qué se trata a través de algún ejemplo podemos ver lo que es esto de falsar un ejemplo bien sencillo nos va a ayudar en este sentido por ejemplo para justificar la generalización de que todos los sismos son blancos según el verificacionismo verificacionismo recuerden que era uno de los aspectos contenidos por los positivistas y por el inductivismo según el verificacionismo tendríamos que buscar a todos los cisnes para probar que todos son blancos algo que es prácticamente imposible sin embargo el falsacionismo no plantea lo contrario bastaría con hacer efectivamente lo contrario buscar un cisne de cualquier otro color así sólo haría falta buscar un cisne diferente para falsar la hipótesis algo mucho más fácil es decir desde el inductivismo para poder afirmar por ejemplo que todos los que los poder afirmar como enunciado universal que todos los estudiantes de ciencias sociales suelen tirar papeles al suelo en clase tendríamos que observar a todos y cada uno de los estudiantes y verificar que esto efectivamente ocurre así pero Popper dice hagamos algo más fácil si vemos a un solo estudiante que no tira papeles al suelo se desmoronaría la este enunciado universal de que los estudiantes de ciencias sociales tiran papeles al suelo por tanto toda teoría según Popper todo enunciado teórico sería siempre provisional porque hasta que no aparezca de momento en que aparezca un caso que contradiga la teoría general se desmoronaría todo toda la construcción teórica es como el caso de los cisnes hasta que hasta que no aparece un cisne negro no podíamos afirmar como enunciado general que los cisnes son naturalmente blancos un día apareció un cisne negro y ese enunciado general de que los cisnes son blancos dejó de ser verdad esa es la propuesta novedosa de Karl Popper por supuesto que hay teorías que no son falsables por ejemplo si yo digo en primavera a veces llueve y otras veces no llueve ese enunciado no es falsable porque o llueve o no llueve no hay no hay una tercera posibilidad digamos puedo probar que llueve y puedo probar que no llueve porque no hay más opciones otra ejemplo denunciado o teoría no falsable que bueno todos los solteros no están casados bueno si estás soltero o soltera es que no estás casado o casada no hay otra posibilidad los solteros son personas que no están casadas y una tercera un tercer ejemplo es por ejemplo un enunciado que diga que es posible tener suerte jugando a la lotería si juega a la lotería puede ser que tenga suerte bueno eso es algo que tampoco es posible de ser falsado digo sí evidentemente si juego a la lotería puedo llegar a tener suerte siempre siempre está esa posibilidad como posibilidad está nadie lo niega que hay personas que tienen suerte no hay forma de de faltar de decir que nunca nadie tuvo suerte en la lotería bien este y Popper nos plantea a partir de de estas nociones este que hay que distinguir entre dos cosas entre la objetividad científica y la convicción subjetiva él dice que nuestras experiencias subjetivas o nuestros sentimientos de convicción nunca pueden justificar un enunciado alguno o sea por más que yo tenga la convicción de que determinada cosa ocurre de una forma eso no alcanza para justificar un enunciado alguno por más que yo esté convencido de que el jengibre puede ser bueno para aliviar el dolor de cabeza no alcanza solo con mi convicción con que yo tenga la tenga subjetivamente esa idea arraigada a mi conciencia eso se da de bruces contra el planteo científico contra la objetividad científica y luego dice que las relaciones lógicas objetivas que existen entre los diversos sistemas denunciados científicos y dentro de cada uno de ellos o sea necesita ver relaciones lógicas objetivas dentro de los diversos sistemas denunciados científicos y dentro de cada uno bien las teorías científicas nunca pueden ser justificadas o verificadas completamente pero pueden ser puestas a prueba lo que decíamos anteriormente lo reafirmamos aquí con esta frase o sea las teorías científicas siempre serían en definitiva provisionales porque nunca pueden ser justificadas y verificadas completamente siempre puede aparecer un cisne negro por más que siempre pueda aparecer un estudiante que no tire un papel al suelo y que desbarate ese enunciado universal general por tanto dice Popper la objetividad de los enunciados científicos reside en el hecho de que pueden ser sometidos a comprobación intersubjetiva o sea la objetividad existiría en la medida en que nuestra intersubjetivamente entre los distintos sujetos podemos llegar a acordar de que determinado enunciado es verdad en tanto y en cuanto no logremos desmontarlo con alguna explicación alternativa en algún momento o sea si bien es cierto que toda teoría puede ser provisional y nunca puede ser verificada completamente intersubjetivamente digamos en acuerdo entre nuestras subjetividades la vuestra y la mía y la de los demás podemos llegar como una especie de consenso una especie de una suerte de 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 acuerdo general de que bueno de que de que esto es así en tanto no venga alguien y pruebe lo contrario y bueno este podemos decir que todos los estudiantes de ciencias sociales eh han aprobado secundaria porque eso es un requisito previo mientras no se compruebe lo contrario mientras alguien no me demuestre que efectivamente hay uno hay un hay un estudiante que no tiene aprobado por completo secundaria o fin este o podemos decir que este que todos los días sale el sol hasta que alguien me pruebe que hubo un día en el que no salió el sol este espero ser claro con estos ejemplos seguramente si leen el texto lo van a entender mejor que que lo que yo les puedo estar explicando y con esto me despido por por esta por hoy por esta sesión espero haberles aportado un poquito más a la al conocimiento de de del planteo de Karl Popper sobre todo este tener en cuenta tres cosas no las debilidades que tiene el conocimiento a través de la inducción las debilidades que tiene generalizar a partir de observaciones singulares las fortalezas que tiene el método lógico deductivo frente al inductivismo y la particularidad de el falsacionismo es decir probar las cosas por la negativa o verificar los enunciados observacionales a través de la falsación esta idea original que nos trae Popper bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video